¿Alguna vez has estado en un x10? Lo digo en serio, alguna vez Porque esto no es para nada infantil No es para gente que acaba de llegar al juego No, es para gente especializada Para gente con skills Para gente con... Con dedicación a Team Fortress 2 Porque este x10 no es solo un x10 Sino es un x10 Oscuro Con bugs Gracias a Valve Y... Armas multiplicadas al x10 Que obviamente casi no es cierto, ¿verdad? Casi no todo es multiplicado al x10 Es una variación, en fin, lo que tú quieras Pero bueno, estamos aquí con el Demon Jugando con el Lodge and Lodge O Lodge and Lodge O Lodge and Lodge, como quieras llamarlo Que hago 270 de daño y no mato a ese Heavy De una forma increíble, no sé por qué Vamos a darle esa Sentry Mira, qué horrible, qué... Ve... ¿Viste ese bug? Oh, Dios mío La verdad es difícil apuntar con el Lodge Como eso Mira, es que qué horrible los bugs Los bugs esos son gracias a Valve Porque según eso Querían arreglar bugs del mapa de Halloween y otras cosas Y al final terminaron empoderando Team Fortress 2 Así es como quedó Pero bueno Dejemos eso atrás Como si esto nunca le pasara a Valve Digo... Como si esto nunca le pasara a TF2 Dios, cómo es posible 201 de daño a ese Pyro Y sigue vivo Alguien me puede... Bueno, a lo mejor tiene algo Que le da más vida O algo así Vamos a ver si... Ahí, este es compañero La mejor jugada Y luego... Hay como estos ítems voladores que te siguen O sea, antes eran ítems voladores No, ahora le agregaron... Que te siguieran Adiós Vamos a escapar Si quieres saber cómo dominar este mapa Y este... Este modo de juego Simplemente te pones el Beggers Razuka Esperas a que cargues los 20 disparos Justo en el 19 Saltas Y empiezas a hacer esta clase de Rocket Jumps raros Lo cual está perfecto para ti Te da ventaja a ti Te pones aquí en la esquina Y te pones a campear Es una forma... Diría que es la típica forma en la que juegan En la que jugaría La primera persona que se mete un por 10 Pero es que la verdad es bastante divertido Con el Beggers haces... Mucho daño Entre comillas Porque... Lo que en verdad haces es disparar muchos cohetes Pero ojo, eh Que el Beggers Razuka no es la un... No es el único arma que hay en el por 10 Hay muchísimas más que deberías intentar y probar tú mismo Igual el server te lo voy a dejar en la descripción La IP, obviamente Para que puedas jugar Y divertirte un rato Y disparar unos Rockets como estos Mira, vamos a matar ese El problema es que sí, tiene mucha dispersión Los cohetes se van volando Quién sabe dónde Pero lo divertido es... Es intentar pegarle a alguien Porque muchas veces... No se puede En fin Otra arma para jugar con el Soldier Que se me hace bastante hermosa Es el original Dios, vaya reflejación acaba de ser ese Pyro Con el original el Rocket va... No sé cuánto, pero va demasiado lento Y no lo maté Bueno, sí Y lo que te recomiendo usar con el original Sería un... El original, obviamente Y... Bueno, también puede ser el default y el original Es lo mismo Solo que el original tiene un sonido más... Más... Que te asusta Lo escuchas y... Ay, Dios Un original Es usar el... El conchi y el... Dios mío En serio, una sentry ahí Dios, se apagó ¡Ah! Usar el conchistador El conchero Lo que tú quieras Porque con cada... Dios mío, estoy más muerto Con cada daño que haces Se recupera vida Es como una Black Box Pero como el... El original hace más daño Es mejor Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer con esto Vamos a intentar hacer un bonito Rocket Jump Entre comillas Vamos a capturar Qué asco, en serio Espero que lo arreglen ya Porque es terrible Vamos a ver si... Puedo... Que no me mate ese... Ese Heavy Dios, casi muero, eh Tres de vida ¿Sabes lo que puedes hacer con tres de vida? Nada Estás muerto, básicamente Dios, recibí vida de alguna forma Ok, entonces vamos a ir por aquí El Pyro Perfecto Mira, ya tengo el Rage Que con el Rage lo activo Y veamos si puedo salvar ese Daemon Tengo más velocidad Y todos mis compañeros que estén alrededor de... En serio Me cambian de equipo Justo cuando el Rojo va a ganar Y me cambian el que va a perder Ese... Vamos a activarlo Para curar a todos mis compañeritos Yo no ando con Friendly Heavis Sorry Mucha gente me conoce Y no ando con Friendly Así que... Yo soy TryHard Y juego serio TryHard Cuidado con ese momento Le doy Casi Va a venir por aquí Segurísimo Sí, mira ¿Ves? Ahora ya tengo el Rage Vamos a activarlo Y vamos a darle Speed A mis amigos Velocidad Y vamos a... A ver si lo... ¡Qué asco! Es que parece... Maté a alguien Ay Dios Tengo poca vida Necesito al menos hacer un Rocket de daño No lo hagas Heavy No lo hagas Perfecto Dios, qué asco No Dios, mira El fantasma Da muchísimo miedo A ver, vamos a... Cuidado con el Devoman Que tiene... Súbete, súbete, súbete El... Heavy este no recibe daño por armas Así que lo tienes que atacar con melee Tengan cuidado cuando se metan a este server Y ven un... Un Heavy así Dios mío Me mató con el... Escudo Bueno Yo digo que vayamos con algo más poderoso Con el Heavy La Natasha Que tiene dos mil... De munición Dos mil y algo No recuerdo El Buffalo Para... Bueno, para tener algo que comer para el Heavy Y... Los Feast of Steel Que estos no me hacen daño Ningún Rocket Ningún arma Excepto la melee Que si me toca una Estoy muerto Pero... Nadie me puede hacer daño Ah, pobre Heavy La ventaja de esto Es que la gente que acaba de empezar a jugar No lo sabe Y... Y los puedes atacar Y ellos van a decir No, pero... No le puedo hacer daño Con el arma Hacker Veamos quién sabe Cuánta gente sabe Mira, este tipo no sabe Lo maté fácil La verdad es que Esto es un buen arma en este server Pero... En el momento en el que todos saben Que tienes que usar melee para matarte Como ese scout Es molesto Porque... Te matan súper rápido Y... Y te puedes enfadar un poco Pero bueno Para eso tenemos aquí a nuestra amiga Natasha Para hacer todo el daño posible A los que intentan pegarnos con... Su melee Así que vamos a comer Vamos a comer Que el Heavy tiene hambre Fue lo más gay que he dicho en la vida Por eso me matan Esto también es otro problema Que empiezas a usar los Feasts of Steel Y ahí va la gente A ponerse los Feasts of Steel ¿Por qué? Porque los mataste con ellos Y dice... Bueno, yo también me lo voy a poner Para que vea lo que se siente O no sé En fin La gente es rara Aunque... Ojo, es lo... Es lo que yo hice Pero bueno Eh... Vamos a ver si No sé por qué no lo vi venir Lo debí de haber visto venir Tenía la melee afuera Él también, ¿no? No... No pensó de más Porque... Tenía el Splendid Screen en la mano Y decidió usar el escudo O sea... Qué gamer Pero bueno Vamos aquí Ale... El... ¿Por qué? ¿Por qué? Perfecto Oh Dios Ok, vamos a... Oh Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios El problema de ser gordo Es que vas muy lento Ay Dios Lag Claro, siempre hay lag En estos servers Porque... Como todo Hace más daño Más animaciones Y lo que tú quieras Pues es más terrible Ven pues Oh, te la cambié Te la cambié Mira, 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 mira Ve como mueres Heavy Y eso es lo que yo llamo Ah... Eso yo llamo karma Pero bueno En fin Dios Ese Heavy se ve súper roto Se ve así como... Como que los ojos los tiene ahí apenas Que apenas se ven Se ve así como súper badass Pues así se ve ese Heavy Vamos a volver a usar el Buffalo Y a ver qué... ¿Qué puedo hacer ahorita? Ese NG ahí viéndonos ¿Qué hace? En fin Vamos a ver si... Vamos a ver con este Soul Deer Oh Dios Él sabe Él sabe Este Heavy sí sabe Pero... Pero como que... Nos tiene miedo O algo así Vamos a cambiárselas Oh... Oh... Nah Bueno Y si lo tuyo no es el daño Te recomiendo que uses Pyro Pyro con el arma de Foul Que... Reflejas... Digamos todo Y haces bastante daño Con lo que reflejes Así que... Es un pro Para usar esta arma El Detonator Para hacer unos Rocky Jumps Ahí súper badass Súper buenísimos Y bueno Seguir haciendo daño a la gente Sin que se den cuenta De dónde les llegaste Y es bonito ir con el Detonator Y el Power Jack Si quieres ir rápido Si quieres digo No sé A lo mejor no... No te gusta ir rápido Y dices Ay qué miedo Pero bueno Aparece Monoculus Y lo bueno... Lo primero que podemos hacer es Reflejar todo lo que nos lance Si es que nos lanza algo Claro Mira ve Y es que es facilísimo reflejar Solo mantienes el botón presionado Y reflejas todo lo que aparezca Todo lo que se pueda reflejar Necesito munición Eso sí Cuidado con la munición Que se te acaba Demasiado rápido Diría yo Ay Dios Y obviamente también puedes usar el fuego Normal Y matar gente Pero bueno La verdad es que este lore Me gusta muchísimo Para jugar con el Pyro Un rato Obviamente Estos servers son para divertirte un poco Y salir de la Rutina De Team Fortress 2 Vamos a matar a ese Heavy No merece vivir Tengo poca vida Voy por vida A ver si puedo Hacer Un pogo Se podrán hacer pogo Se podrán hacer pogo Munición Ay guau Vamos a matar a ese Demon Man Las tengo todas de perder Ah ok Uf menos mal Ah eso sí No puedes No puedes hacer que la gente Se vaya para atrás Es algo que le pusieron Al Al Default Pero creo que sí se puede Con el Rain Blower Con este sí puedes hacer Un poquito para atrás A las personas Pero solo un poco Porque aquí mira Ve no la puedo reflejar Para atrás Se queda ahí Quietecita Ay Dios Me dan miedo Mucho esas calabazas Porque con un click Con un click Del aire Explotan Y te matan Vamos a matar a ese Heavy Bueno Mira ahora sí Tengo el Rain Blower Vamos a ver Lo que le estaba hablando A ver si puedo Hacer que la gente Regresarla Sí mira ¿Ves? La levanto un poquito Solo un poquito Creo No sé No vi La última vez que lo probé Funcionó No sé Quizá ya lo quitaron O quizá estoy alucinando Pero bueno Y ya Si lo tuyo No es nada de eso Entonces te recomiendo Ir con el Scout Agarra un poco De velocidad Y Y Molestar a las personas Así Vas corriendo Capturas un poco Vamos a capturar Vamos a capturar Capturo Capturo Bien Así ganamos Un minuto más De diversión Entre comillas Y así molestas A la gente También te puedes poner Dios A mini Te puedes poner El Sandman El Affly Guilloting Que hace un buen combo Como ese Pero los El daño Es muy poquito Pero bueno Vamos a ver si puedo Ir Y salvar la partida No creo Nunca lo hago Pero bueno Dios Que asco Parece que Como si estuvieran ahí Yo voy a seguir Disparando Fly Guillotins Bueno Cambiamos de server Ahora estamos En el Halloween Del 2012 Este si fue Un buen Halloween Ay no Que asco Doy para esto Este Bueno Tengo la Palm Zone El Short Circuit Que borra Que borra Cualquier Borra O sea Me refiero Borra Borra Cualquier Proyectil Ya sea Fly Guillotins Ya sea Las cositas Del Pyro Pero borra Todo Y bueno La Palm Zone Que dispara Bastante rápido Y da miedo Ver la dispara En serio En serio Me caí Ay Loteas Pero en serio Si te quieres meter A este server Puedes hacerlo Y jugar Y probar Las armas Que tú quieras Todas las armas Están modificadas Al 10 Así que Bueno Podrías probar Cualquiera Y ver Cual más te gusta Cual te gusta Cual es la que Dices Dios Está OP Aunque En fin Y bueno No puedo creer Que haya matado No puedo creer Que haya matado Alguien con la Palm Zone Es algo Que nunca he hecho Pero bueno Eso Tú puedes probar Cualquiera Cualquier arma Del juego Que actualmente Hay en el juego Obviamente Y probar Y ver que tal Y si te gusta Puedes usarla siempre O lo que tú quieras Y dejarme En los comentarios Que te parece Que si tú ya jugaste Que me cuentes Que armas te gustan Usar en un por 10 Y si no lo has jugado Te recomiendo Que lo juegues Es bastante divertido Y volver Y volver al video Y comentarme Que arma te gustó Que arma te gustó Que arma Disfrutaste Jugar más Que combinación Que laura Te gustó más Así que bueno Eso sería todo Por el video de hoy Y bueno Nos vemos en el siguiente video Hasta otra Pas Atos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!